El tercer estado que queremos analizar, ¿verdad? Primero, es un inventario, una revisión de todos los componentes de la infraestructura vial, ¿ya? Segundo, ¿cuál es el estado de la superficie de robadura? ¿Cómo hacemos eso? Con el PSI, ya lo tienen claro ustedes. El tercer estado que vamos a ver es el estado operacional. ¿Cómo está funcionando esa carretera? ¿Sí? Les he pasado la última versión del HCM. Posiblemente en la versión anterior estén mejor detalladas las hojas de cálculo, pero acá están los criterios bien puestos para hacer esa evaluación. Bueno, en todo caso, primero vamos a tomar la lista, creo que ya estamos todos. Entonces, les voy a pasar unas diapositivas para ver este tema, ¿no? Bueno, como les digo, se los he pasado en el... Entonces, falta que graben. ¿Quién va a grabar? Vamos a ver ahora es cómo se hacen los estudios de capacidad vial. La capacidad vial es el parámetro que nos permite determinar adecuadamente el número de carriles y, por lo tanto, con este análisis es que se hace la definición de la sección transversal del carretero. ¿Vale? Entonces, vamos a estudiar el documento que es elaborado por el Transportation Research Board, es decir, el Directorio de Investigaciones del Transporte, y, básicamente, vamos a tener unas definiciones básicas. El flujo vehicular en las carreteras se divide básicamente en dos tipos, ¿no? El flujo interrumpido, que sería para el tráfico urbano, para el tráfico de vías. ¿Qué define el HCM como flujo interrumpido? Cuando hay un dispositivo de control de tráfico que interrumpe periódicamente la corriente de tráfico y deben estar espaciados a menos de dos millas o aproximadamente tres kilómetros. ¿Qué comprende el flujo interrumpido? Generalmente, segmentos de calles urbanas, intersecciones semaforizadas, intersecciones señalizadas, redondeles y algunas instalaciones fuera de la calle, como son los ciclovías y los corredores peatonales. Entonces, como decíamos, esto es ambiente urbano. En el ambiente rural se denomina flujo no interrumpido. ¿Sí? Flujo no interrumpido significaría que no hay causas fijas de demoras o interrupciones externas a la corriente de tráfico. Y si hubiera, cualquier interrupción debe estar espaciada más allá de dos millas o tres kilómetros. ¿Qué elementos comprende el flujo no interrumpido? Segmentos básicos de flujo libre, autopistas multicarriles, carreteras de dos carriles, segmentos de separación o asimismo segmentos de incorporación. Acuérdense que habíamos dicho que cuando en una intersección los vehículos que van a hacer la maniobra de tomar la intersección generalmente ocupan un espacio para hacer su maniobra, interrumpen el tráfico, obligan que toda la corriente de tráfico se demore. Para evitar eso y mejorar la capacidad de la intersección, se generan unos carriles de desaceleración o de separación. Y asimismo, para los que salen de la intersección y quieren entrar a la corriente principal de tráfico, pues se generan carriles de incorporación. Entonces, esas son las dos primeras clasificaciones del flujo de tráfico. Recuerden que nosotros hablábamos de tránsito, el hecho de la acción de movilizarse de un sitio a otro. Cuando estamos contabilizando esos elementos que se mueven, se llama tráfico. Entonces, lo que hacemos es estudios de tráfico. El estudio de tráfico tiene que estar orientado a qué tipo o a qué ambiente se va a realizar el estudio. Para el tráfico en ambiente urbano se determina con el flujo interrumpido. Y en ambiente rural, flujo no interrumpido. Y ahí están los conceptos, ¿verdad? Bien claros. Los niveles de análisis que se pueden hacer pueden ser de cuatro tipos. Primero, un análisis operacional. ¿Cuál es el nivel de servicio actual? De hecho, eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer un análisis operacional. Queremos saber cuál es el nivel de servicio actual o en condiciones inmediatas, ¿verdad? Si es que queremos resolver algún problema con una intervención, podemos tomar este análisis operacional para resolver la problemática de un punto, de una intersección, de un tramo, de un segmento, de un corredor. Las condiciones de operación podrían comprender la configuración de los carriles, los dispositivos de control, tiempos de fases de los semáforos, ubicación de las paradas de buses, carriles especiales de uso. Todo eso puede intervenir en este análisis operacional. Por lo tanto, el análisis operacional va a servir tanto para el ambiente urbano como el ambiente rural, en cualquiera de estos niveles, ¿no? Bueno, ya queremos hacer un análisis de ingeniería preliminar. Vamos a determinar el nivel de servicio, pero ya le vamos a poner una variable de entrada, es decir, le vamos a poner algo, lo que llamamos medidas estructurales para mejorar la condición del tráfico, o en este caso, mejorar las condiciones del tránsito. Entonces, cuando ya tenemos una intervención, que llamamos estructural, vamos a cambiar las variables de entrada, y entonces queremos saber cuál es la respuesta de ese elemento, punto, intersección, tramo, segmento, corredor, para esa variable que le hemos modificado. Recuerden, hay dos tipos de intervención, las intervenciones estructurales, que hacemos algo, hacemos una estructura, ponemos un parterre, ponemos una rampa, ponemos un carril de desaceleración, ponemos una isla de separación, algo ponemos, entonces esas son medidas estructurales. Las medidas no estructurales, podemos cambiar la dirección de la señalización, podemos poner prohibido el paso, prohibido giro a la derecha, esas son medidas no estructurales, solamente las definimos con señalización, hacemos carril inverso, cualquier cosa de esas son medidas no estructurales. También podemos hacer análisis de la red, del segmento, cuando queremos hacer una planificación. Vamos a ver ahora qué pasa con el nivel de servicio cuando hacemos intervenciones en las variables de entrada en la red vial. O sea, la planificación ya no es para un punto, para un segmento, sino ya a nivel de red. Vamos a identificar los puntos con deficiencias operacionales en la red con un análisis preliminar de ingeniería. Entonces le ponemos algo de ingeniería y podemos proyectar cómo se va a desenvolver, cómo se va a desarrollar los niveles a nivel de red. Y luego tenemos el nivel de análisis para diseño, que ya son intervenciones para alcanzar un nivel de servicio deseado. Es decir, usted ya no va a mejorar la condición, sino que va a romper con ese esquema y decir, a ver, yo necesito un nivel de servicio B, C, y para eso voy a proyectar a largo plazo o a mediano plazo cuántos carriles necesito para tener ese nivel de servicio deseado. Saber definir los anchos de carriles, si necesito carriles auxiliares, si necesito limitar las pendientes, aumentar anchos de aceras para los peatones, necesito implementar paradas de buses. Entonces, dígame, señor Rodríguez. Una consulta, ingeniero. ¿Hay algún nivel de, alguna escala para determinar los niveles de servicio? ¿O depende del tráfico? ¿O depende, no sé, del análisis que hagamos en la vía? No sé. Ya, ese es el problema. Ese es el problema. No sé. Entonces, vamos a saber. Bueno, déjenme terminar la clase y vamos a saber qué son esos niveles de servicio. ¿Está bien? Obviamente, es una calificación de la calidad de la operación de la vía. Y la vamos a poner con A, B, C, D, E o F, ¿no? Pero, bueno, para entender mejor este tema, ¿verdad? Ahora ya tenemos que definir cuáles son los modos de transporte que nos permite el HCM, que nos permite este documento que estamos leyendo, que ustedes lo pueden leer. Y si necesitan más información de la que hay acá, pues, bienvenido sea. Que ustedes se preocupen, porque ustedes han escogido, han escogido esta especialidad vial, ¿no? Y no puede ser que un ingeniero vial no conozca el HCM, no conozca las normas de diseño geométrico, no conozca las especificaciones generales para construcción. O sea, tienen que conocer todo eso, ¿no? Bueno, los modos de transporte. Tenemos vehículos motorizados, que pueden ser automóviles, camiones, camiones ligeros, pesados, buses, vehículos recreacionales, le llaman, porque en Estados Unidos, este documento fue elaborado en los Estados Unidos, y en Estados Unidos hay muchos vehículos recreacionales, que son esos trailers de campaña, e incluso hay muchos patios que se llenan con estos trailers de campaña, y la gente vive ahí en eso, ¿no? Y se hacen áreas de estos vehículos, y entonces usted puede ir de una ciudad a otra y se aloja en esos sectores, ¿no? Entonces, ese es un modo de transporte ya para ellos. Nosotros acá muy poco usamos eso, ¿verdad? Este... Bueno, también entra como modo de transporte la motocicleta. En todo caso, el HCM utiliza el vehículo liviano como una base de comparación, y los vehículos pesados se convierten en vehículos livianos equivalentes. Siempre que hablemos del HCM, estamos hablando de vehículos livianos equivalentes. Es decir, que primero tenemos que transformar los vehículos pesados en un equivalente de liviano. ¿Sí? También tenemos como modo de transporte las bicicletas, que son vehículos no motorizados. Si tenemos con motor, ya es motocicleta. Así sean bicicletas con motor, ya son motocicletas. Y el otro modo de transporte es los peatones. Son usuarios de la vía, y por lo tanto tienen que tener su espacio en la vía. Tanto como caminerías, como aceras, o como pasos de intersecciones, pasos de sillas de ruedas, por las aceras. Todo eso tiene que estar como equipamiento de la infraestructura vial. ¿Sí? Y también tenemos que evaluar eso. Es decir, en algún estudio que hicimos para una cabecera cantonal, hicimos precisamente un aforo de peatones para saber cuál es el ancho recomendado que deberían tener las aceras. En qué calles hay mayor afluencia de personas, de peatones, y esas calles deberían tener aceras más grandes. Siempre hablamos cuando no tenemos claro esta película, ¿verdad? Hablamos de aceras de 80 centímetros, de un metro, pero si usted entiende que en la acera van a ir servicios como la red de aguas servidas, como la red de telefonía, como la, incluso en algunos casos, redes eléctricas enterradas, entonces eso va a ocupar un espacio. Claro, encima de ello va a estar también el paso de las personas, pero en algunas vías, en las aceras, también se ponen señaléticas, se ponen servicios, se ponen paraderos, se ponen plantas ornamentales, y entonces todo eso ocupa un espacio y entonces las aceras se diseñan. El paso de las bicicletas también se diseña, se diseña y ahora se oye mucho lo de las ciclovías, ¿verdad? Entonces, entendido eso, vamos a ver cuáles son los elementos que afectan el tránsito. Recuerden que yo fui muy empático en hacer la diferenciación entre lo que es el tránsito y lo que es el tráfico, ¿sí? Estamos hablando de los elementos que afectan la acción de movilizarse, o sea, están afectando el tránsito, ¿sí? Entonces, los vehículos, es lo primero que afecta, porque hay varios tipos de vehículos, varias dimensiones de vehículos, cada vehículo tiene su radio de giro, tiene una relación de peso-potencia, ¿sí? O sea, tienen diferentes potencias en el motor y obviamente diferente peso, y entonces es importante conocer la relación peso-potencia para los vehículos pesados principalmente, porque cuando un vehículo pesado toma una rampa muy pronunciada, entonces pierde velocidad porque la relación peso-potencia pues es muy alta, el peso de carga, ¿no? Contra la potencia del motor. Los vehículos que utilizan los caminos deben estar en buen estado, ese es un criterio, ¿no? Las condiciones prevalecientes del tránsito es que los vehículos que utilizan los caminos deben estar en buen estado. Es más, legalmente usted puede ser sancionado si usted conduce un vehículo en mal estado en un camino público. Usted queda dañado y el señor agente de tránsito le pone una sanción porque usted ¿cómo es? Interrumpe el tráfico, ¿no? Interrumpe el tránsito porque está con un vehículo en mal estado. Una cosa es que el vehículo se daña abruptamente por algún desperfecto, esa es otra cosa. Pero si su vehículo está en mal estado y usted lo utiliza en un camino público, entonces tiene que hacerse responsable de esa situación. Los vehículos livianos se definen como vehículos con dos ejes, cuatro neumáticos, es decir, que no hay más de cuatro neumáticos en contacto con la calzada. ¿Sí? Y la capacidad de carga es menor de tres toneladas. En cambio, vehículos pesados son vehículos con más de cuatro neumáticos tocando el terreno o la calzada, ¿no? Acelera y desacelera más lentamente que el vehículo liviano. También tiene dificultad de mantener la velocidad en pendientes elevadas de subida principalmente, ¿no? De bajada por inercia ya hay que frenarlo más bien, ¿no? Y ocupa mayor espacio que los vehículos livianos. Por lo tanto, también genera mayor espacio entre vehículos en la corriente de tráfico. Y por eso es que se necesita un factor de equivalencia de vehículo liviano. y ese factor se llama vehículo liviano equivalente. Es decir, el producto se llama vehículo liviano equivalente. Es decir, usted adopta o, perdón, usted lee, mide el tráfico de diferentes categorías de vehículos y luego los transforma en vehículos equivalentes livianos y entonces va a tener una corriente de tráfico en vehículos livianos equivalentes. El concepto que utiliza el Highway Capacity Manual es el de Passenger Car Equivalence, es decir, equivalente de carros de pasajeros, ¿no? O equivalencia de vehículos de pasajeros. Y le pongo así porque así lo van a leer en el documento que les pasé, pues, ¿no? Pero, ¿cuál es el concepto? Que con este, esa equivalencia convierte el espacio y el tiempo del camino, ¿verdad? Utilizado por un vehículo pesado para, en comparación con un vehículo de pasajeros. Para las mismas condiciones del camino, del tráfico y de control. Ok, entonces estamos hablando de las otras factores condicionantes del tráfico o del tránsito. En este caso sí son similares, ¿verdad? ¿Cuáles son esas? Las condiciones del camino, las condiciones del tráfico y las condiciones de control. Pero, si usted compara en las mismas condiciones prevalecientes del tránsito, entonces ahora sí puedo poner un factor de equivalencia porque no voy a poner un factor de equivalencia de un vehículo pesado que está circulando en una infraestructura diferente entre el vehículo liviano y el vehículo pesado. Es decir, si la pendiente de la vía es del 3% para el vehículo liviano y para el vehículo pesado, entonces en esa condición yo tengo un factor de equivalencia del vehículo pesado con respecto a liviano. ¿Sí? Pero si la pendiente es del 10, 12%, es otro valor. ¿Ok? El camino, ¿qué debemos entender como factor prevaleciente cuando hablamos del camino? El camino debe tener un trazado horizontal y vertical adecuado a las normas de diseño geométrico. Es decir, nosotros no diseñamos una carretera fuera de normas. Usted tiene que conocer estrictamente, exactamente, cuáles son las condiciones del diseño geométrico de la carretera. Tiene que conocer estrictamente cuáles son los criterios para el trazado horizontal, para el trazado vertical. Habíamos dicho en algún momento que ninguna parte, ningún centímetro de la vía puede estar sin visibilidad de parada. que el trazado horizontal, que podemos hacer curvas de enlaces circulares, circular simple, circular compuesta, transiciones de entrada, transiciones de salida, que esas transiciones pueden ser una parábola cúbica, puede ser una rama de una espiral logarítmica, puede ser una clotoide, puede ser cualquier curva que a usted se le ocurra, pero que permita enlazar el segmento recto con la con la curva circular central, por lo menos, ¿no? Si no hay mucha restricción, usted, más cómodo, más fácil, es una curva circular simple, pero si hay restricciones, entonces puede ser una curva circular compuesta y luego puede ser una curva circular central con ramales de transición, pero el camino debe tener un trazado adecuado en planta y en perfil, ¿sí? El conductor, el conductor debe estar familiarizado con el camino, no puede ser una persona que no conozca el camino porque si no va a tener condiciones o reacciones inesperadas y eso no se puede diseñar para eso, eso es muy aleatorio, eso no se puede diseñar así, ¿sí? Debe estar en condiciones de salud para conducir el vehículo porque el 90% de la información que se proporciona en el camino es visual, ¿sí? Y entonces se tiene que estar en una condición de salud para poder recibir la información del camino, tomar decisiones en la conducción, controlar el vehículo y navegar, es decir, dirigirse de un sitio a otro. Por lo tanto, necesitamos que el conductor sea una persona que conscientemente está conduciendo un vehículo, es responsable conducir el vehículo, como decíamos, el 90% de la información es visual, por lo tanto, no puedes, si tú sabes que no tienes buena tu visión, pues manejar, por ejemplo, que yo maneje sin lentes, ya es un problema, ¿verdad? Yo estoy originando el problema. Lo mismo pasa cuando el conductor maneja muy cansado, ha tenido mala noche como el señor Rodríguez y entonces al día siguiente quiere manejar y está cansado, pues no ha descansado suficiente, ¿no? O ha consumido alcohol, o ha consumido alguna otra cosa, entonces no está en capacidad de manejar, no está en capacidad de conducir un vehículo, así que ya sabes, Carlos, descansa bien, ok, ¿sabes por qué? Porque lo importante de esto, de toda esta problemática, es el tiempo de reacción y de percepción, si usted está aletargado por el alcohol, por alguna cosa, alguna sustancia, entonces no va a percibir el peligro, y si no percibe el peligro, pues no reacciona a ese peligro. A ver, ahí hay un chat que dice, sí, la verdad que este joven y hay que, por eso que se le dicen esas recomendaciones. Ok, ¿qué es la capacidad vial como concepto? Un concepto, una cosa que tiene que estar muy clara, es el máximo flujo horario que sosteniblemente, mira que está subrayado, sosteniblemente puede atravesar un punto, una intersección, una sección uniforme de un carril de camino durante un tiempo dado y en condiciones prevalecientes del camino, del ambiente, del tráfico y de control. Entonces, no es un número cualquiera. ¿Por qué? Porque dice que sosteniblemente pueda pasar por ese punto o por una sección de camino. ¿Verdad? En condiciones prevalecientes del camino, ¿qué decíamos de las condiciones prevalecientes? El camino tiene que estar bien trazado, ¿sí o no? Del ambiente, ya lo vamos a ver aquí más a detalle. A ver, condiciones prevalecientes del camino incluye el número de carriles, el ancho de los carriles, ancho de espaldones, alineamiento horizontal, vertical, zonas de trabajo en la vía, es decir, que si acometemos aún hacer trabajo en la vía, tenemos que estar conscientes que estamos afectando las condiciones prevalecientes del camino y por lo tanto estamos afectando la capacidad de la vía. Geniero, una consulta, actualmente el ancho de los espaldones usted mencionó la clase pasada era un metro setenta, ¿no? Ochenta, mínimo. Ochenta, pero... Un metro ochenta para llegar al estándar, ¿no? Sí, pero, ¿qué pasa si, bueno, hay veces hay vías que actualmente también se construyen un metro cincuenta? Ah, no, pues se construyen hasta con cero de espaldón, o sea, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace eso? Es lo que dice acá, o sea, va a disminuir la capacidad vial, ¿por qué? Porque usted como conductor, ¿qué va a hacer si no tiene esa confianza de acceder al borde de la vía? Entonces se va a tirar hacia el centro, ¿verdad? Esa es la reacción lógica. Y al acumularse los vehículos hacia el centro disminuyen la velocidad por el temor de que hayan colisiones. Entonces ya disminuye esa cantidad, ese flujo máximo que se pueda atravesar en ese punto. Ya vamos a ver cómo se corrige eso, ¿ya? Entonces, este, los trabajos en la vía pueden afectar temporalmente la capacidad vial, los accidentes alteran temporalmente la capacidad vial, ¿no? Pero si ya esa extensión está limitada, ¿no? Si ya es una cuestión muy extensa, ya se afecta la capacidad vial de todo el segmento. Las condiciones prevalecientes del ambiente incluye el clima y la luz. En el HCM considera la condición base que hay buen tiempo, ¿ya? El mal tiempo, como no hay cómo definir el número, lo analiza como confiabilidad en el tiempo de viaje. O sea, usted supone para evaluar el tiempo de viaje es que hay buen tiempo en el clima, en la condición climática. Imagínese que viene una lluvia torrencial, ¿cuál va a ser la reacción del conductor? ¿Qué dice Julio? ¿Usted qué maneja? ¿Disminuye la velocidad para tener precaución? Siempre debe estar atento el conductor y más con las motos, con todo, por todo lo que pueda pasar. La visibilidad va a perder. Pierde visibilidad, reduce su velocidad porque se siente inseguro. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver, incluso en las carreteras cercanas a Guayaquil, medio hay una lluvia, entonces comienzan los, los, ¿cómo es? los congestionamientos. ¿Sí? Porque la gente reduce la velocidad, siente temor y entonces reduce la velocidad y se aglomeran ahí, ¿no? Las condiciones prevalecientes de tráfico se refiere más bien que normalmente debería haber un porcentaje de vehículos pesados en la corriente de tráfico. Los conductores son usuarios regulares del camino, es decir, conocen el camino. Los movimientos en intersecciones son muy usuales. No es como cuando Carlos llega a una esquina y recién cuando está por la mitad de la intersección se da cuenta que tenía que girar a la derecha y hace un movimiento brusco y se le van tres carros encima. Eso no... Eso no me manda matar, Peñer. No, disculpe que lo use como ejemplo, pero como mal ejemplo, ¿no? Ya, entonces, esa distribución de vehículos entre carriles también, se supone que la gente va a ordenar, ¿no? Pero en Guayaquil eso no existe, eso. ¿Verdad? Después vamos a ver... No existe mucha educación vial realmente. Bueno, sí, es verdad. ¿Para qué le vamos a negar? Entonces, condiciones prevalecientes de control incluye los tipos de controles usados en las intersecciones semaforizadas, señalizadas, que no es lo mismo, ¿verdad? El tiempo de verde efectivo para cada movimiento en intersecciones, restricciones del uso de carriles, los letreros, ¿no? Que no se detengan en las intersecciones, entonces, todo eso es parte de las condiciones prevalecientes del control. Seguimos en concepto, ¿verdad? Seguimos en concepto. Ingeniero, una pregunta. ¿Existe número de señalética vertical para algunos kilómetros o sea, por norma o simplemente uno coloca tantas? No, a ver, usted tiene que leer el documento que se llama la norma ecuatoriana para señalización horizontal, norma ecuatoriana para señalización vertical, de ley, ¿verdad? De ley. ¿Qué le dice esa norma? Le dice, bueno, usted tiene señales regulatorias, de advertencia, de información. Dentro de las señales regulatorias, la velocidad, ¿verdad? La velocidad máxima permisible, pare, todas esas cosas son regulatorias, son normativas, tiene que cumplirla. Sí, lo que pasa es que, bueno, perdón que lo interrumpa, disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que, obviamente, la norma indica muchas cosas, las regulaciones indican muchas cosas, pero hoy en día en trabajos que se hacen en la carretera casi no se cumplen mucho, entonces, obviamente, el organismo regulador da control de ese tipo de normativa, pues no, que sería la comisión de tránsito, obviamente aplican multa o no sé cómo harían, realmente hay contratos que son un problema, pero no se establece mucho, no se aplica mucho la normativa. No se aplica mucho la normativa, a mí me preocupa eso. O sea, en realidad eso sucede, ingeniero, me he dado cuenta en ciertos casos, acuérdese que yo vivo aquí en el Ecuador también, ¿no? Sí, pero no se cumple. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple? Porque no la conocen. Si usted le dice la norma, le dice, a ver, para una curva con un radio mínimo de tanto, ponga una señal de curva cerrada y póngalo 50 metros antes del inicio de la curva. ¿Por qué no lo pones? Porque no te da la gana. Eso es lo que sucede. O porque no sabes, o es porque no has estudiado eso, y entonces no sabes dónde va. Si te dicen los puntos kilométricos de la vía, se ponen uno por cada segmento recto. no es que dice cada kilómetro tiene que poner un poste kilométrico. Las tachas también van espaciadas cada 10 metros y cada 5 en las curvas. porque así dice la norma. Entonces usted tiene que estudiar la norma y cumplir la norma. ¿Por qué no la cumple? Porque no la han leído, porque no la han estudiado. Y no es que eso es de ahora. La norma tiene una vigencia de más de 30 años, pero no lo hacen. ¿Sí? Por eso ustedes están preparándose para hacer carretera, pero tienen que estudiar la normativa, pues. Acuérdense que ustedes siempre van a tener un marco conceptual, que es lo que estamos estudiando ahorita, el marco conceptual. En eso nosotros les podemos ayudar, el marco conceptual. ¿Sí? Tienen el marco normativo, tienen que cumplir con la norma para diseño geométrico, cumplir con el HCM, cumplir con todas las especificaciones para diseño y construcción, para seguridad vial, para todo. ¿Sí? Tienen que estudiar la normativa para poderla cumplir. Y finalmente pues tienen un marco referencial, ¿no? De cómo se manejan estas temáticas, ¿no? Es muy pobre los estudios de seguridad vial. Son bien pobres aquí en el Ecuador, ¿no? Y la cultura se debe a eso. ¿Por qué? Porque hay un dicho medio mal dicho, ¿verdad? Que la costumbre hace la norma, hace la ley, ¿no? La gente de tanta costumbre de hacer lo mismo, entonces se vuelve algo ya normado, todo el mundo aquí, a ver, usted en una intersección va a hacer un giro y llega un peatón a la intersección, ¿qué va a hacer Carlos? La acelera para girar pastas arriba al peatón, ¿sí o no? No, usted tiene que parar, así esté, en media curva, usted para y le permite el paso al peatón, en la ciudad, el elemento más importante, el usuario más importante de las vías, no es el vehículo, es el peatón. Sí, hay que ser consciente, eso creo que es solo en lectura, porque en la vida real no se da. Pero, ¿cómo cambias esa incultura? Porque no es cultura, es incultura. Así es, aplicando el chofer tiene que parar en cada esquina en el paso de cera, porque el peatón tiene preferencia, pero solamente está en la ley de tránsito, no más. Así es. Sí, pero lo que tiene que aplicar es multa y son multas grandes, porque en otros países como en España, aunque vengan mil carros, la persona puede pasar tranquilamente y el carro tiene que parar, y porque si lo topa, la persona lo demanda y le quita hasta lo que lleva puesto. Así tiene que ser, dar esa oportunidad que demandar, si apenas lo topa, lo demanda y así la gente aprende, porque la única forma que aprenden las personas es esto con el barcillo. Falta de cultura y aparte en otros países los animales tienen más prioridades que las personas. Hay corredores para animales, no nos pongamos extremistas, ¿verdad? y no es España, tú vas aquí a Chile, en Chile la gente tiene una cultura para manejar. Eso sí, gracias. Las veces que yo he estado ahí, chica, hasta descuidado, me tiro a la calle y la gente frena y te deja pasar. ¿No? Bueno, tampoco debes andar descuidado, ¿no? Pero ya. Bueno, sigamos con este tema, ¿verdad? queremos hacer esos análisis de la capacidad vial, necesitamos un periodo de análisis, ¿qué es eso? ¿Qué es el periodo de análisis? Un intervalo de tiempo evaluado por una aplicación simple de la metodología HSM. Ese periodo para segmentos básicos de carreteras es de 15 minutos. Por eso es que nosotros le decimos, a ver, una cosa es estudio de tráfico para diseño geométrico, otra cosa es estudio de tráfico para capacidad vial, otra cosa es estudio de tráfico para diseño de pavimento, no es el mismo estudio de tráfico, porque tiene diferentes objetivos, no buscan lo mismo. ¿Sí me explico, verdad? En el diseño de pavimento, ¿para qué me interesa un intervalo de 15 minutos? No me interesa, ni siquiera me interesa por hora, me interesa es el TPDS y el TPDS, el TPDA y el TPDA el número de aplicaciones acumuladas, chao. ¿Sí? Pero para diseño geométrico que te pide el factor de hora pico, entonces ahora sí necesito evaluar en el periodo de análisis de 15 minutos. A veces decimos, es que lo que queremos son periodos de análisis de hora. Sí, el problema de la hora es que se pierden los volúmenes de 15 minutos que a veces son significativos para determinar el factor de la hora pico. Para el periodo del estudio, una cosa es el periodo de análisis y otra cosa es el periodo del estudio. Ese es el intervalo de tiempo dentro de un día en el cual se va a evaluar el desempeño de una infraestructura vial y consiste en periodo de análisis consecutivo. Es decir, aquí tú puedes decir ya es una hora o son dos horas o son cuatro horas. Nosotros, nosotros en este curso, como es un análisis operacional, queremos saber cómo está operando la vía en ese tiempo que nosotros vamos a evaluar. Sí, entonces vamos a hacer un estudio de cuatro horas. En esas cuatro horas no puedo decirte qué pasa antes ni qué pasa después. Te voy a decir qué pasa en la vía en esas cuatro horas que nosotros vamos a medir con periodos de análisis de 15 minutos. Pero el periodo de estudio tiene que ser periodos de análisis consecutivos, es decir, no te puedes saltar un espacio ahí. cuando hablamos de condiciones básicas de la capacidad vial, acuérdense que ya hicimos la equivalencia de vehículos livianos, ¿verdad? En este momento ya no deberíamos discutir que la presencia de vehículos pesados en el análisis de capacidad vial. ¿Por qué no? Porque ya lo transformamos en vehículos livianos equivalentes, ¿sí? Y si no lo hemos transformado en vehículos livianos equivalentes, entonces tenemos que tomar en cuenta esa presencia de vehículos pesados, ¿verdad? Por eso dice, si alguna de estas condiciones no se cumplen, la velocidad de operación y la capacidad de la vía se van a ajustar y vamos a aplicarle factores de ajuste porque en la condición básica no se considera la presencia de vehículos pesados. En la condición básica no se consideran maniobras intempestivas, ¿sí? Sino que se supone que los usuarios están familiarizados con la vía. Se supone condición básica que el ancho de carril es de 12 pies. Si no tiene 12 pies entonces tiene que aplicarle un factor de ajuste porque el carril de circulación no tiene los 3 metros 65 que supone el ancho del carril estándar del ASTRO. ¿Sí? Y los espacios laterales del camino adecuado. ¿Adecuado para qué? Para darme seguridad. Si llego a una intersección y encuentro muy cerrado el camino no voy a llegar a la intersección de manera libre voy a bajar la velocidad pero si yo tengo muy buena visibilidad en la intersección de 30, 40, 50 metros del vehículo que se acerca entonces voy a conducir en esa intersección de manera más segura. Entonces esas condiciones para determinar las condiciones básicas para determinar la capacidad vial incluyen buen clima buena visibilidad no accidentes no incidentes no zonas de trabajo no daños en el pavimento ¿sí? Si eso ocurre la capacidad vial se reduce y entonces tenemos que ir evaluando los factores que reducen la capacidad vial pero las condiciones básicas son con estas condiciones ¿verdad? Son con esta suposición por ejemplo si todo fuera plano si el vehículo fuera liviano si todos pasarán a la misma velocidad todo constante todo fluido ¿qué distancia debe haber entre un vehículo y otro? De acuerdo a la ASTO entre 1.5 y 2.5 segundos ¿sí o no? entonces 2.5 segundos usted puede decir en 3.600 segundos de la hora ¿verdad? dividido para 2.5 segundos me da 1.440 vehículos que pueden pasar con ese tiempo de reacción que están separándose el uno del otro y dice no yo voy a asumir que no es 2.5 que los 3.600 segundos lo divido para 1.5 me da 2.400 vehículos es una diferencia de 1.000 vehículos por hora si estamos entonces ¿cuál es la condición básica de la capacidad vial? lo vamos a ver en las expresiones que están acá la capacidad del segmento básico de una autopista y de carriles y de carreteras multicarriles bajo las condiciones básicas que reflejan condiciones ideales de la infraestructura sin vehículos pesados sin pendientes sin efectos del deterioro del pavimento ¿verdad? tienen por ejemplo vehículos de vehículos de pasajeros ¿no? passenger cars por hora por carril por lane ¿sí? en un periodo de análisis de 15 minutos expresado en flujo horario ¿verdad? tendríamos este passenger car por hora o vehículos de equivalentes livianos por hora así se lo expresaría por lo tanto la capacidad vial se alcanza con una densidad aproximada de 45 vehículos livianos en cada milla por cada carril ¿qué dice el HCM? dice mira si tú tienes una velocidad de flujo libre ¿a qué le llamamos la velocidad de flujo libre? que no tienes ninguna restricción entre una intersección y otra ¿sí? ¿por qué? porque la intersección vas a bajar la velocidad ya no estás en condición de flujo libre si tienes condición de flujo libre por ejemplo de 70 kilómetros por hora 45 millas por hora tú tendrías que considerar 1900 vehículos livianos por hora y por carril si tienes 120 kilómetros por hora puede ser 2400 vehículos livianos por hora y por carril así se diseñan como condiciones de flujo básico la capacidad del segmento básico ¿no? en en freeways ¿no? y segmentos de freeways es decir carreteras y acá en 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 autovías de múltiples carriles ¿sí? entonces va a depender de la velocidad de flujo libre usted dice mire como mi como mi carretera va a tener una el un tráfico que usted lo midió ¿verdad? entonces dice la velocidad de diseño es de 120 kilómetros por hora eso es lo que usted espera que se produzca como una velocidad de flujo libre ¿ya? pero la velocidad real de circulación se va a ver afectada tanto en las velocidades instantáneas como en las velocidades promedio ¿sí o no? entonces ¿qué es lo que usted debe considerar? la velocidad normativa en el Ecuador tenemos esas limitaciones 100 kilómetros por hora ¿no? 60 kilómetros por hora en las curvas entonces esas velocidades de 1900 o menores de capacidad en una entre el segmento recto y la curva ¿cuál es la capacidad real de la vía? la menor que se puedan evaluar en todos los puntos de la vía por eso es que es importante hacer los estudios en las intersecciones porque ahí es donde se produce el mayor conflicto y se reduce al máximo la capacidad de algo ¿sí? aquí está lo que decía el joven ¿no? ¿cómo era? Carlos ¿cuáles eran los niveles de servicio los niveles de servicio es un concepto que usted va a encontrar en el documento y simplemente dice LOS level of service nivel de servicio el los el nivel de servicio ¿sí? lo que dice cuál es la calidad del del tránsito es una medida para la calidad del tránsito entonces en los segmentos básicos de carreteras de autopistas los niveles de servicio están definidos por la densidad vehicular la velocidad de circulación referida a la calidad del servicio y la relación demanda capacidad esos son los tres criterios primero densidad si usted está solo en la carretera usted puede hacer lo que le da la gana ¿sí o no? cambiarse de carril cuando le da la gana ¿sí? pero ya cuando hay muchos vehículos ya no puede hacer esa maniobra y cuando ya se hay exageradamente la cantidad de vehículos ya no puede ni moverse eso es lo que define estos niveles de servicio ¿verdad? el nivel de servicio A es una operación a flujo libre prevalece la velocidad de flujo libre el free flow speed lo que habíamos dicho anteriormente ¿verdad? no hay impedimento de maniobra en la corriente de tráfico y cualquier incidente cuando alguien frenó por gusto van tan pocos vehículos que no le afecta y entonces usted puede cambiar de carril y dejar que esa persona siga sin problema donde se puede absorber el efecto de un incidente con la densidad de vehículos en passenger cars en vehículos equivalentes livianos ¿verdad? por milla y por carril debe estar en menor de 11 vehículos livianos equivalentes por milla por milla por 1600 metros de longitud y por carril el nivel de servicio B son operaciones razonablemente de flujo libre se mantiene la velocidad de flujo libre free flow speed ¿verdad? la capacidad de maniobra está ligeramente restringida y aún así se absorben los efectos de incidentes menores ¿sí? y eso anda en esta densidad el nivel de servicio C las velocidades están cercanas al free flow speed pero ya no son la velocidad de flujo libre la capacidad de maniobra ya está restringida notablemente por la presencia de vehículos a los costados adelante atrás entonces ya no puede hacer cambio de carril requiere más cuidado entonces en estas densidades el nivel de servicio D el nivel en el cual la velocidad comienza a declinar con el incremento del flujo la libertad de maniobra está seriamente limitada y se reduce ya el nivel de confort ¿ya? en el nivel de servicio E ya describe una operación cercana a la capacidad ya todo el mundo tiene que ir bien reguladito para poder pasar ahí muy poca capacidad de maniobra en la corriente de tráfico y cualquier alteración causa congestionamiento el nivel de confort ya es pobre ya la gente comienza a insultar a pitar y todo lo demás ¿sí? y el nivel de servicio F ya es flujo inestable embotellamiento baja velocidad de circulación la relación demanda capacidad excede la unidad hay incidentes que pueden reducir la capacidad vial temporalmente el número de vehículos que arriban a un punto es mayor que los que se pueden salir y entonces se van acumulando los vehículos ya es un congestionamiento embotellamiento entonces eso es como concepto ¿verdad? para por ejemplo dinero una pregunta en antes usted habló de la distancia entre vehículos livianos que es 2.5 segundos ¿verdad? y se realizó el ejemplo de 3.600 segundos para 2.5 le daba 45 algo 1.440 vehículos livianos por carril por hora 1.440 está bien y la densidad de la capacidad vial como estamos hablando de la densidad del nivel de servicio F es de 45 por lo que no 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 F es flujo inestable es la capacidad ya tenemos un flujo entonces un flujo inestable con el ejercicio que estaba mencionando anteriormente en la diapositiva anterior creo que era que decía 45 PC ese vehículo liviano en cada milla por cada carril por cada carril claro así es pero era solo el ejercicio o no sé si pueda retornar al anterior dice 45 a una densidad aproximada a la derecha dice 45 45 millas por hora son 70 kilómetros por hora la capacidad vial se alcanza a una densidad aproximada de 45 PC millas por eso esta es la capacidad básica mira si usted le pone a los 3600 lo divide para 1.5 ¿cuánto le da? 2400 ¿sí o no? sí si lo divide para 2.5 es decir la gente reacciona lento le da 1400 1440 ¿qué es lo que están diciendo en el HCM? en estas velocidades la gente tiene que estar despierta porque si no no va a alcanzar a reaccionar en el 1.5 segundo ¿sí me explico? sí sí pero no dicen del cuadro el control del vehículo entonces en este cuadro ¿cuál es la velocidad que deberíamos diseñar? a ver a ver este Murillo ¿con qué nivel de servicio deberíamos diseñar una vía? ¿cuál se te ocurre? ninguno pero abre el micrófono estás ahí que me insultas y no no abres el micrófono te disculpe por el tipo de flujo inestable porque o sea tú vas a diseñar para que la gente esté esté embotellada hay un embotellamiento ¿cómo te gustaría manejar a ti? no pues ahí sería el nivel de servicio A no tampoco así tampoco así encarece la obra pero digo con la C ingeniero con la C con la C sí velocidades cercanas capacidad de manera notablemente restringida por la presencia de vehículos ya entonces ustedes van a ir y van a leer en la NEVI cuál es el nivel de servicio con el que se debe diseñar sí no se los voy a decir pero sí se los voy a tomar en el examen ¿sí? ¿cuál es el nivel de servicio con que se debe diseñar una vía? sí ingeniero ingeniero ¿y usted cuál creería que sea? yo creo como dice dijimos antes usted tiene que cumplir la norma y si la norma me dice nivel de servicio tal al horizonte de diseño ¿verdad? entonces usted tiene que cumplir con eso no te voy a decir cuál es porque después no van a leer vayan y lean la norma NEVI está muy claro ahí ¿sí? dice para el horizonte de diseño usted debe garantizar el nivel de servicio tal ¿sí? sigamos así se definen los criterios de niveles de servicio y la velocidad de versus flujo ¿no? el flow rate dice passenger car por hora y por carril y la velocidad en millas por hora aquí están también puesta ¿verdad? y define cuál es el nivel de servicio A cuál es el B el C el D el E los que están acá ya no tienen esa condición porque ya están congestionados ¿sí? ya los vehículos no pueden circular adecuadamente pero mire usted cómo declina rápidamente a partir del nivel de servicio ¿de cuál nivel de servicio comienza a declinar? ¿verdad? prácticamente después del nivel de servicio ya comienza ya comienza a declinar ¿sí? a declinar en velocidad ¿ya? aumenta en flujo pero declina en velocidad lo mismo pasa para los niveles de servicio de segmentos básicos de autopista después de que pasa el B caen drásticamente los niveles ¿sí? y mire que el de el de 120 kilómetros por hora cae más rápido que los otros tanto así es que lo lo alcanza ¿sí ven? la Nelly menciona el B ¿ves? seguro cuídate por andar diciendo eso ok entonces ¿qué es lo que planteamos? los ajustes de la velocidad de flujo libre por el ancho de carril por el ancho del espaldón y por la densidad de las intersecciones entonces para vías en autopista dice el free flow speed la velocidad de flujo libre es igual a la velocidad básica de flujo libre la que vimos en el cuadro menos factor de de lane ¿no? el factor densidad densidad ¿no? densidad ancho de espaldón y densidad de intersecciones ¿cuántas intersecciones por kilómetro hay? y entonces aquí están las expresiones los ajustes del free flow speed ¿no? para autopistas y para vías multicarriles ajustes de la capacidad para la autopista partimos de 2.200 vehículos equivalente liviano por hora y por carril ¿verdad? más este factor de ajustes del free flow speed ¿verdad? y acá 1.900 como capacidad básica más esta relación que hay acá si esta relación sale negativa se afecta negativamente así de sencillo ¿no? ¿cómo hacemos eso? el factor de hora pico hacemos el ajuste por vehículos pesados ajuste por número de carriles calculamos la velocidad y la densidad y determinamos el nivel de servicio ¿sí? en el documento están están aclarados esos esos procedimientos una una última consulta ¿hay una consideración para una vía rural como para una vía ¿cómo es? de ciudad para el tema de lo que estábamos analizando pero si esa fue la primera lámina en el ambiente urbano se estudia el flujo interrumpido en el ambiente rural se estudia el flujo no interrumpido ya está bien disculpen sí sí verdad claro entonces verá la metodología es así de sencilla ¿verdad? usted veámosla de nuevo porque estamos Carlos creo que es el que está distraído pero bueno oh si no es que hay bastante dispositivo eso sí va a pasar ¿verdad? ya se las paso a ver gracias disculpen datos geométricos del carretero ¿verdad? los datos geométricos del carretero ¿cómo vas a hacer eso? y lo vas a medir ¿sí? volumen de demanda ¿cómo haces eso? cuentas los vehículos ¿sí? el free flow speed puede ser medida o puede ser estimada o puede ser la velocidad legal más 5 millas por hora es decir 8 kilómetros por hora la velocidad de flujo libre cuando tú te dicen 70 kilómetros por hora como no hay vehículos al lado entonces se te va la pata ¿sí o no? entonces tú le pones más 8 kilómetros más que la velocidad legal esa es la velocidad de flujo libre ¿sí? y después haces el ajuste por el ancho del carril por el ancho del espaldón y por la densidad de las intersecciones ya vas ahí al documento que les pasé y buscan estos valores porque están en cuadros están en cosas así ¿no? citamos para autopista y para vías multicarriles y después viene la capacidad viene con el factor de hora pico ajustas ¿no? por vehículos pesados ajustas por números de carriles y determinas la velocidad ajustada y la densidad y con eso determinas el nivel de servicio ¿sí? miren adrede adrede aquí no están los las 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 carreteras de dos carriles ¿por qué? porque es necesario que ustedes estudien esto ¿verdad? en la carretera de dos carriles básicamente vamos a tener clase 1 clase 2 clase 3 pero viene un criterio funcional más que de la carretera en sí o sea más que el ancho de la carretera viene un criterio funcional ¿a qué le voy a llamar yo una carretera de dos carriles clase 1 cuando en en su clasificación funcional es una vía es una vía arterial cuando es un corredor arterial no significa que siendo un corredor arterial tiene que tener multicarriles en el Ecuador muchas carreteras en el corredor arterial tienen dos carriles si me explico entonces la metodología para las carreteras de dos carriles está específicamente detallada en el HCM con el mismo criterio con la misma secuencia lo que pasa es que cambian los factores de corrección y luego tiene la clase dos y la clase dos ya no son los corredores arteriales son las colectoras y la clase tres ya serían los caminos vecinales ¿qué es lo que va a cambiar? simplemente va a cambiar son los factores de corrección los cuadros con que se evalúan esos factores de corrección ¿sí? pero el criterio es el mismo sin embargo cuando la vía es de dos carriles es muy importante el trazado geométrico porque el criterio fundamental para una vía de dos carriles es que se afecta la capacidad vial cuando hay que cuando no hay visibilidad de rebasamiento ¿qué pasa si no hay velocidad de rebasamiento? a ver Julio ¿qué pasa si no hay velocidad de rebasamiento? si no hay visibilidad de rebasamiento puede tener un accidente o se puede estancar el tránsito se puede estancar o sea te obliga a estar en cola porque no puedes rebasar a los vehículos que van lentos ¿verdad? no puedes rebasar porque no hay visibilidad en la vía tú vas a ver una marca horizontal que es continua y te dice no rebase porque no hay visibilidad para rebasamiento entonces el tiempo que te lleva a estar en cola es muy importante porque baja drásticamente la capacidad vial de la carretera y ese es uno de los criterios básicos para evaluar la capacidad de las vías de dos carriles ¿se entiende eso ¿verdad? entonces miren jóvenes cuando usted está diseñando una carretera tiene que obviamente evaluar el tráfico al evaluar el tráfico usted va a hacer a ver vamos a a ver si lo podemos hacer aquí porque ya estamos medio complicados con el tiempo este usted tiene a ver vamos vamos viéndolo acá ya usted hace su su evaluación es conteo de tráfico ¿verdad? y saca ¿qué cosa? el TPDS ¿no? saca el TPDS tráfico promedio diario de la semana que usted evaluó ¿correcto? en ese TPDS usted lo lleva a un TPDA tráfico promedio diario ¿no? ya ustedes todos saben que tiene que pongámoslo por si acaso aquí ¿no? es igual al TPDS más o menos como usted quiera ¿no? más o menos porque a veces el menos también es importante un valor de K un valor de K ¿qué significa ese valor de K? significa un factor de confiabilidad ¿verdad? en función de una desviación estándar poblacional ¿por qué tiene que ver ese ese valor de K entre o puede ponerle creo que A que le pone pongámosle A ya ese A tiene que ver tiene que tener una función es función más probabilidad de la confiabilidad o de la de la probabilidad de ocurrencia o confiabilidad como usted quiera decirlo y de la desviación estándar poblacional ¿por qué poblacional? porque usted está haciendo una evaluación de de siete días ¿no? usted hace una evaluación de siete días y la quiere transformar en un promedio del año que tiene trescientos sesenta y cinco días ¿sí o no? donde tiene que haber una probabilidad de que usted cometa un error al trasladar el efecto de siete días a trescientos sesenta y cinco días peor si lo ponen mide cuatro días y lo quiere sacar a trescientos sesenta y cinco y entonces por eso se afecta con la confiabilidad y la desviación estándar poblacional la desviación estándar poblacional ya toma en cuenta la desviación estándar muestrial ¿sí? en definitiva usted tiene el TPDA pero en sus registros en sus registros usted tiene el volumen de quince minutos ¿verdad? el volumen de quince minutos de la hora tal a cual el otro volumen de quince minutos de la hora tal y cual ¿verdad? y seguimos así ¿no? vamos a hacer solamente unos seis cinco o seis valores ¿no? volumen de quince minutos volumen de quince minutos ¿ya? ¿qué es lo que va a hacer usted? dice yo necesito la hora el volumen máximo o el volumen de la hora máxima ¿ok? en el volumen de la hora máxima usted va a tomar cuatro valores consecutivos ¿no? dijimos que era consecutivo y aquí va a sacar un volumen horario ¿sí o no? va a sacar un volumen horario y el siguiente volumen horario lo va a sacar desde la segunda línea hasta uno más ahí va a tener otro volumen horario ¿sí? y después de todos los volúmenes horarios de los veinticuatro horas usted va a sacar de estos valores va a sacar el volumen de la hora de máxima demanda ¿sí o no? usted tiene el volumen de la hora máxima demanda o lo que normalmente algunos le llaman la hora pico ¿sí o no? el volumen de la hora pico ahí ya ché lindo está ¿no? pero de esta hora imaginémonos que esta sea la hora máxima demanda entre estos valores que componen la hora de máxima demanda hay un máximo digamos que es este el máximo ¿ya? entonces va a determinar un factor de hora pico ¿verdad? en función de el factor de hora pico en función de el volumen de la hora máxima el volumen de la hora máxima la hora de máxima demanda dividido para cuatro veces el volumen de quince minutos máximo ¿no? ¿por qué? porque ¿qué pasa si esos quince minutos máximos se vuelven permanentes ¿ya? el volumen de quince minutos máximo el máximo valor dentro de la hora pico ¿sí o no? y asimismo usted va a relacionar este volumen de la hora máxima demanda con el TPDA y vamos a obtener el valor de K K va a ser igual a el volumen de la hora de máxima demanda el volumen de la hora pico ¿no? contra el TPDA ¿está bien? contra el TPDA TPDA ¿no? y listo ¿no? cuando ya tienes el TPDA usted comienza a hacer sus proyecciones ¿sí o no? y dice bueno ya tengo el TPDA y voy a hacer el tráfico asignado ¿sí o no? vamos a hacer tráfico asignado ¿qué? le voy a poner en función de la dinámica ¿no? en función de la dinámica de la zona que voy a estudiar le vamos a poner TPDA más el tráfico de desarrollo más el tráfico generado más el tráfico atraído más ¿sí o no? todo lo que a usted se le ocurra que va a pasar en la dinámica territorial ¿ya? entonces le pone más el tráfico de desarrollo más el tráfico desviado más el tráfico atraído más el tráfico desviado lo que usted quiera poner ¿sí? ya y pone el tráfico asignado luego toma las tasas de crecimiento por cada categoría de vehículo y transforma ese tráfico asignado en tráfico futuro ¿sí o no? entonces vas a tener el TPDA porque sigue siendo tráfico TPDA para el año horizonte ¿no? digamos para el 2050 ¿ya? pero ¿qué pasa en el 2050? ya conozco ya conozco este tráfico ¿verdad? ok en todas estas instancias yo los voy a trabajar es como vehículo equivalente liviano ¿sí? vehículo liviano equivalente ¿no? entonces ya cuando estoy acá yo digo el TPDA ya lo conozco porque ya hice la proyección ¿sí o no? ¿cuál es el volumen de la hora máxima en el año 2050? porque eso no lo conozco ¿sí o no? el volumen de la hora máxima en el año 2050 es simplemente el valor de K que ya lo calculé en la en la en el estudio de tráfico actual por el TPDA es decir lo que estoy diciendo es que esta relación de K se va a mantener a lo largo del tiempo es una suposición ¿sí? que esa misma proporción se va a dar en el tráfico futuro y ya tengo el volumen de de el año 2050 y así mismo el volumen de 15 minutos máximo lo voy a tener ¿cómo? conocido ya el volumen de la hora máxima entonces voy a decir que el el volumen de 15 minutos va a ser igual ¿verdad? a el volumen de la hora de máxima demanda dividido ¿para qué cosa? para 4 y para el factor de hora pico sencillo ¿no? ya conozco el volumen de máxima demanda en en el tráfico futuro ¿está bien? jóvenes con esto multiplicado por 4 es que usted tiene que llegar a un nivel de servicio el que usted escoja el que diga la norma ¿no? casi se lo pongo aquí ¿ya? con esto que usted va a decir oye el nivel de servicio en el tráfico futuro va a ser tipo A B C D o E para que cumpla la norma tiene que ser el nivel de servicio tipo el que ustedes investiguen ¿está bien? ¿se entiende? Sí dinero ¿sabes cuántas veces he tenido que corregir esto? porque salen estos ingenieros viales que dan miedo miedo porque saben porque no saben ni ni qué es esto o sea ni siquiera saben lo que es un estudio de capacidad vial ¿sí? a ver señor Topanta ¿cuántas veces has hecho un estudio de capacidad vial? sinceramente no no lo he hecho eso nunca y ya en seis meses a lo mucho usted va a estar ya ejerciendo esta especialidad por eso es el interés como dice en noveno semestre usted completa el perfil de egreso esto es el perfil de egreso esto es lo que usted tiene que saber para poder trabajar en carretera no es solamente hacer topografía tirar una línea en todas las vías quieren meter una curva circular simple no es verdad no es ni siquiera es necesario a veces ¿sí? la combinación del trazado horizontal con el vertical ¿cómo va a ser que cojas una rampa pronunciada y justo al final de la rampa le pones una curva cerrada es para que se mate la gente ¿sí o no? ¿sí o no? entonces eso tienen que estudiar tienen que estudiar cuando hagan su diseño geométrico cumplir estrictamente con la normativa de diseño cuando quieran determinar efectivamente la sección transversal de la vía tienen que hacer estos estudios de capacidad ¿qué es lo que pasa? que viene Carlos Rodríguez y dice ya me di el tráfico me salen diez mil vehículos por día y entonces es una vía clase uno y me voy a un catálogo que no sé quién lo puso pero está ahí en el M-Top y dice estos son las secciones recomendadas ¿qué pasó jóvenes? eso es un catálogo eso es como que tú vayas y no sé quién use yambal pero esas cosas así pero no eso es un catálogo pero eso no es lo que usted necesita usted tiene que hacer un estudio de capacidad vial para saber si efectivamente es de dos carriles de tres carriles cuatro carriles eso tiene que ver sí en realidad sí se ve bastante eso es copia y pega y no solamente estamos hablando ahorita digamos como dicen en noveno semestre a veces entre nosotros como alumnos pero se ve en la vida real en estudios un copia y pega mal hecho ahí comienzan las divergencias en cuanto lo que les mencionaba la vez pasada contratista fiscalizador el contratante miren miren el problema este estimados jóvenes es que quienes sí saben de estas cosas obviamente si usted coge un ingeniero vial del M-TOP el señor tiene que saber de estas cosas pues entonces hay una serie de consultores entre comillas que cogen y y se embarcan en un cálculo de esto en un diseño de una vía y terminan aprobándole el trabajo después de 5 años donde ya debería haber estado está construido porque le ponen tantas observaciones porque no está completo no está analizado como debe ser ¿sí? por eso es la preocupación por lo menos mía de que ustedes conozcan a detalle cómo se hacen estos diseños nosotros lo vamos vamos a hacer en esta vía que ustedes han escogido ¿verdad? y vamos a hacer un análisis de capacidad vial operacional me voy a parar cuatro horas voy a contar en los vehículos y vamos a hacer todos los pasos que están ahí ¿sí? todos los pasos pero solamente voy a decir qué está pasando en esas cuatro horas que yo me estuve verificando el tráfico pero cuando voy a diseñar se hace lo que estamos diciendo acá ¿sí? lo que estamos diciendo aquí usted saca el TPDS saca el TPDA saca el valor de casa saca el volumen de la hora máxima y después saca el factor de la hora pico proyecta y cuando proyecta recupera su volumen de hora máxima para el año 2050 y el volumen de 15 minutos máximo para el año 2050 y considera que este volumen sostenido me debe llevar a un nivel de servicio entonces usted viene y dice esto me da 3.000 vehículos por hora por decir algo ¿no? me da 3.000 vehículos por hora y yo tengo que la capacidad de esa vía por las condiciones que tiene en el trazado por el número de carriles por el ancho de carril por la cantidad de vehículos pesados por todo me sale 1.200 sí 1.200 ok me sale 1.200 es decir yo tengo 3.000 y tengo 1.200 que dice por passenger car ¿no? passenger car por por este por hora y por carril ¿está bien? entonces si yo tengo 3.000 y mi capacidad es 1.200 yo necesito ¿cuántos carriles? 2.5 carriles pero como no puedo construir 2.5 carriles entonces tengo que construir ¿cuántos? 3 3 carriles entonces ya la vía no es ¿no? no es de un carril de ida o de venida es con este análisis que usted dice voy a tener 3 carriles de ida 3 carriles de venida ¿sí? o por último usted dice a ver yo necesito 3 carriles y de ida y 3 carriles de venida ok 1 2 3 ponemos una medianera y ponemos aquí 1 2 3 y sí pero no tengo plata para hacer esa vía de 6 carriles voy a reducir este la proyección ya no a 30 años sino a 20 años y voy a construir y construyo este carril y este carril en el año 2022 23 este carril acá lo lo calculo o lo lo construyo para el año 2030 y este lo construyo para el año 2040 y entonces ya con eso completo mi proyección al año 2050 funciona claro ustedes vean cómo está la carretera que va de progreso a playas ustedes van a ver que el espacio para crecer la vía está hacia el centro entonces ahorita usted va a ver unos parterres una medianera muy amplia mucho espacio hay aquí claro se va a ir construyendo pero ya se ganó el derecho de la vía ya se ganó ya se ocupó la plataforma de la vía ¿sí? entonces son cómo vamos a gestionar esto ¿sí se entiende o no? Sí, ingeniero la vía que va para cuenca la vía para cuenca la que va por cajas tú dices correcto porque va por cajas subiendo claro como tiene una pendiente elevada y ya dijimos ¿verdad? los vehículos pesados cuando tienen una pendiente elevada muy prolongada disminuyen su velocidad y en función de su relación peso-potencia tenemos que limitar la longitud de las rampas de subida pero si disminuye mucho esa velocidad y te causa el problema que decíamos de las vías de dos carriles que tiene que estar en la cola esperando esos vehículos la solución es construirle un carril para los vehículos que van lentos eso es lo que hicieron ahí y si tú ves del otro lado del lado izquierdo no hay dos carriles hay uno solo ¿por qué? porque de bajada no hay ese problema el problema es de subida ¿sí? ¿sí se entiende eso? diseñar o sea diseñar ¿por qué? porque de eso se trata esto diseñar no hay un diseño único no hay una copia y pega no hay una cosa que tú cojas fulanito lo hizo así y sultanito lo va a hacer igual no usted enfrenta su problema con sus propios trazado horizontal vertical con su propio análisis de capacidad y le da una solución soluciones como la que estamos viendo ¿no? la que me dice hey señorita sí es verdad ya es una buena solución ¿sí? la la vía progreso playa muy bien muy bien diseñada ¿no? hay que hay que saber hay que saber que sí se pueden hacer las cosas bien y aprender cómo se hacen eso y entonces ahí sí este nos podemos decir yo soy un ingeniero vial ¿sí?